¿Qué onda mis YouTube? ¿Cómo están? Aquí quieren hacer un nuevo video. En el video de hoy les traigo unos tips bastante interesantes para los que tengan un DualSense en PC ya que como sabemos este control puede llegar a tener algunas incompatibilidades en juegos más que nada antiguos en los juegos más recientes pues ya viene con compatibilidad nativa o bueno los juegos más recientes que he probado pues ya vienen con este tipo de compatibilidad ya no hay que hacer nada extra sin embargo en algunos juegos más antiguos puede no ser tan compatible ese control así que bueno el día de hoy les voy a enseñar algunos tips para que tengan su control al día y también le puedan sacar un poco más de provecho vamos a necesitar solamente dos aplicaciones entonces bueno una vez dicho esto vamos a comenzar ya saben que cualquier duda, comentario, con gusto aquí abajo en la caja de comentarios si yo les contesto o les ayudo en lo que pueda y bueno ahora sí vamos a comenzar y bueno la primera aplicación que vamos a necesitar es esta que se llama Playstation Accessories es una aplicación oficial del Playstation que sacaron en PC bueno le vas a sacar más provecho con el DualSense Edge ya que esta aplicación te permite mapear los botones por completo pero para los que tenemos el DualSense en su versión base o versión normal también nos va a servir ya que con esta aplicación solamente la descargan aquí están los requisitos, es este, unos requisitos bastante sencillos y bueno aquí vemos en los controles compatibles vemos que tenemos el DualSense y nos sirve para actualizar el software pero no para personalizar eso es más para el DualSense Edge, aquí vemos que el DualSense Edge nos permite actualizar el firmware y también personalizar así que esto lo recomiendo para que tengan al día su control solamente tienen que abrir la aplicación les digo pesa bastante poquito no hay que hacer mucho para que funcione solamente la abres y listo y bueno aquí ya tengo abierto la aplicación es una interfaz bastante sencilla aquí te pide que conectes tu control por bluetooth o por cable, yo generalmente lo uso por cable así que bueno lo voy a conectar en este momento y lo reconozcan directamente aquí les van a aparecer, pueden conectar hasta 4 mandos para que lo reconozcan aquí como ven te va a mostrar pues para empezar el número de mando en este caso solamente tengo uno conectado también te muestra el nivel de batería pero lo más importante es que si tu control llega a tener alguna actualización de firmware aquí te va a aparecer un botón para que lo actualices y listo, se va a actualizar en menos de 2 minutos así que te lo recomiendo ya que a veces son correcciones de errores por ejemplo algún firmware que le puede durar la batería pues así entonces te recomiendo siempre tenerlo al día salen actualizaciones cada cierto tiempo por ejemplo cada 3 o 4 meses no son tan seguidas pero igual dale una revisada de vez en cuando para que tengas tu control al día y te digo si tienes un DualSense Edge que ya sea el que viene con todos los botones que es como el Elite Series de Xbox pues aquí mismo te va a permitir mapear tus botones con este software como les comento es oficial de Sony entonces bueno ahora si vamos a pasar con la siguiente aplicación la siguiente aplicación es esta que se llama DSX antes se llamaba DualSense X como ven hasta el mismo nombre dice que es para DualSense esta aplicación lamentablemente es de pago pero tampoco está tan cara cuesta como unos 60 pesos mexicanos que son alrededor de 3 dólares actualmente y bueno es una aplicación bastante sencilla de hecho te va guiando durante la instalación aquí no lo hago pues para ahorrar un poco de tiempo pero yo la uso bastante en como les comento juegos más viejos que no tienen compatibilidad por ejemplo con Gears 5 que de hecho me conviene mucho jugar Gears 5 con un control de Playstation y solamente por ejemplo en la pantalla principal que es esta te va a dejar elegir como quieres que tu control se emule por ejemplo hacer pasar tu control como si fuera uno de Xbox eso te va a servir como te comento en juegos más antiguos que no tengan soporte ni para el DualShock que es el de Playstation 4 y mucho menos para el DualSense que es el de Playstation 5 así que bueno también lo puedes emular como un control de Playstation 4 y esto te voy a enseñar más adelante como te puede servir ya que suena ilógico emular un control de Playstation 5 como uno del 4 pero si te puede servir y bueno estas opciones la verdad no hay que moverlas mucho mejor déjenlo como están pero si te puede dar información es muy importante por ejemplo si no has actualizado tu framework aquí te va a decir que hay alguna actualización disponible como ven también te dice la versión en la que estás ahorita esta información también viene a la aplicación de Playstation pero bueno aquí te puede aparecer si hay una nueva actualización para que no estés checando a cada rato en la aplicación de Playstation aquí en perfiles podemos hacer algunos perfiles como su nombre lo dice personalizados que vamos a ver más adelante para que me entiendan mejor lo vamos a hacer durante un juego pero bueno aquí en el apartado de controles pues la verdad no son como ajustes muy específicos que les recomiendo que tampoco muevan mejor quédense con los ajustes del juego por ejemplo puedes configurar las zonas muertas del control pero esto es mejor hacerlo por juego ya que si lo haces en uno te puede funcionar en un juego pero en otro no así que aquí no les recomiendo que hagan nada así que bueno vamos a ir a notificaciones aquí en notificaciones pues te puede mandar una notificación en la aplicación cuando tu control tenga batería baja ya que bueno aquí pues en PC no te va a mostrar nada solamente se te va a apagar y ya entonces aquí puedes elegir en qué porcentaje quieres que te mande una notificación cuando ya no tiene batería tu control también el tipo de conexión si el cada que conectes o desconectes un control te aparece una notificación aquí abajo por ejemplo y lo voy a conectar esa notificación y te aparece esta con el me parece que es la dirección MAC del control y bueno así que está bastante interesante igual para que tengas digamos que siempre presente cuando lo conectas o lo desconectas aquí en gatillos adaptativos es una función bastante buena obviamente para juegos que no tengan esta función activada por defecto por ejemplo aquí están viendo el gatillo izquierdo y el gatillo derecho si quieren jugar algún shooter por ejemplo si me ocurre ahorita Resident Evil pueden elegir por ejemplo The Weapon o sea va a funcionar con las armas o como que es un perfil ya predefinido para juegos donde se usen armas por ejemplo les digo Resident Evil pero estos perfiles pueden funcionar pero no al 100% por ejemplo te va a funcionar igual para una pistola que para una escopeta no como en el caso de Last of Us que cada arma tiene pues su su modo diferente o sea cada arma se siente pues diferente con el gatillo adaptativo también pues aquí en el gatillo izquierdo puedes elegir el tipo de vibración que tú quieras pero también por ejemplo elegimos arma y tenemos aquí algunas opciones que por ejemplo desde cuando queremos que empiece el gatillo adaptativo el máximo de 7 es decir que se va a poner este duro casi al final del recorrido del gatillo y aquí es que se pone duro el principio del recorrido ¿no? este es el final del del gatillo y finalmente la fuerza de como la resistencia que va a tener el gatillo desde 1 y máximo 8 yo generalmente lo pongo entre 4 y 6 depende del juego pero bueno tú ya puedes ir probando este el perfil que te guste y bueno lo puedes poner para cada juego ¿no? estos dicen que son no oficiales pues les recomiendo que no le muevan yo no los he probado pero igual este pues si lo quieren probar ahí están ¿no? también tenemos como perfiles de legacy o digamos de legado que están de versiones pasadas tampoco los he probado porque son de la versión pasada actualmente está la versión 3 y bueno estos son de la versión 2 así que yo les recomiendo que mejor usen los que vienen hasta arriba que son los que mejor funcionan y yo he probado así que bueno son bastante chidos pero para usar estos gatillos adaptativos aquí en home tienen que ponerlo en modo nativo es decir no está emulando ningún control pero para usar estas funciones si necesitan poner el modo nativo ¿no? y así pueden configurar sus gatillos adaptativos y bueno aquí ya tengo el juego configurado con el perfil de gatillos adaptativos en armas que les acabo de mostrar aquí tengo el control y como ven si yo presiono tiene resistencia como les estaba comentando es lo mismo tenerlo digamos nativamente ya que funcionaría diferente con cada arma pero la verdad se siente bastante bien vean que si tiene resistencia y ustedes ya pueden acomodarlo como ustedes se sientan más cómodos después tenemos una configuración para el LED aquí esta es una opción que me gusta bastante por ejemplo pueden poner un color estático o sea que solamente esté azul pero también tenemos el multicolor que es el que yo tengo que van cambiando de color como si fuera un arcoiris y pueden poner la velocidad a la que ustedes quieran que se cambien por ejemplo 100 pues va a parecer como que está parpadeando de muchos colores y bueno también tenemos este de respiración como que se apaga y se prende se apaga y se prende y el de strobo que bueno así parpadea muy muy rápido de un solo color también tenemos la opción de poner el color depende de la batería por ejemplo cuando esté al 100% o cerca del 100% en verde ya cuando baje en amarillo y finalmente en rojo este igual está chido si lo usas de manera inalámbrica pero bueno yo como lo uso con cable pues no me sirve entonces yo siempre uso el de multicolor y también tenemos la opción de poner como el LED del jugador 1 por ejemplo si quieres que solamente se prenda el jugador 1 se prende el LED de en medio también si eres el cuarto jugador yo lo dejo generalmente en el jugador 1 pero también lo pueden usar como indicador de batería o sea cuando esté llena la batería se van a prender todos los LEDs indicando que está lleno mientras se vaya bajando la batería pues se van apagando los LEDs hasta que solamente quede uno que ya sea el 20% igual está bastante bueno si no te gusta este de los colores en el LED eliges el de que tú quieras yo generalmente dejo este como yo uso el control por cable pues nunca se acaba la batería y también tenemos el LED del micrófono que cuando lo presionas se pone naranja igual lo puedes tener prendido todo el tiempo no importa si está prendido o apaga el micrófono así que está chido y bueno aquí está una muestra de cómo pueden configurar ese control yo lo tengo con el de arcoiris y bueno se ve bastante bien lo tengo con la máxima velocidad para que ustedes noten más los cambios y con el LED blanco que es el de un solo jugador pero bueno ustedes eligen cómo ponerlo y bueno también tenemos la vibración áptica esto lo recomiendo más que nada con los gatillos por ejemplo van a funcionar la vibración áptica cuando disparemos por ejemplo en un shooter te puede servir cuando estés jugando y disparando pues van a vibrar de una manera diferente el control pero igual puedes ir probando estos diferentes modos por ejemplo del audio para tomar como en cuenta el audio este la verdad no lo he probado porque no me hace mucho sentido pero también los vibradores normales que traen el control los puedes combinar con la vibración áptica y bueno te va a dar una mejor sensación con los botones normales como que están mencionando triángulo, cuadro, círculo y X o con los gatillos yo les recomiendo que usen este está bastante bueno y aquí podemos nivelar la vibración máxima del gatillo izquierdo perdón del vibrador izquierdo y del vibrador derecho si no les gusta que vibren mucho pues solamente los bajan a 5 y listo también tenemos como diferentes curvas de vibración que trae el control yo he probado estas dos que son las que más me han gustado pero ustedes pueden probar cada una y ya se quedan con las que ustedes quieran aquí pueden como la ganancia la verdad esto está más complicado esto no lo he movido así que les recomiendo que lo digan por defecto y solamente vayan moviendo entre perfiles pero no muevan tanto esto porque la verdad está complicado si les saben pues sí muevanle pero yo como no les sea esto mejor me muevo de perfiles nada más después tenemos esto que es una librería la verdad yo pensé que aquí ibas a poder elegir alguna función específica para un juego pero no es más que nada como un launcher le das aquí y puedes jugar directamente desde la aplicación pero no le veo mucho uso aún así está ahí para que le interese y finalmente tenemos esta aplicación que es muy buena se llama Hit Hide que nos sirve para ocultar nuestro mando físico en algunos juegos o aplicaciones y hacerlo pasar por el mando virtual que es el que podemos elegir acá les voy a dar un ejemplo bastante sencillo Retreat Redemption 2 no tiene soporte nativo para el DualSense o sea para el control de Playstation 5 pero si detecta los controles de Playstation 4 entonces lo que voy a hacer es hacer pasar el control como si fuera uno de Playstation 4 y así me van a aparecer los botones de Playstation por ejemplo triángulo 4 ya que este juego pues les comento no tiene soporte para el DualSense y antes para jugarlo tenía que hacerlo pasar por uno de Xbox y pues tener que estar viendo por ejemplo en vez de círculo la B en vez del triángulo la Y lo cual te puede sacar un poco de la inmersión pero bueno les voy a enseñar como funciona esta característica para que ustedes la usen en algunos juegos que también les pueda servir y bueno aquí estoy en el juego como ven bueno ya tengo conectado mi control y les voy a presionar fuerte los botones para que escuchen aquí están ya los botones pero como ven no me reconoce para nada el control pero cuando yo por ejemplo pongo el mando como si fuera un control de Xbox y regreso al juego ya me lo reconoce como si fuera uno de Xbox están viendo que los botones aparecen el A la B la X y la Y sin embargo lo puedo usar así pero si quieren usarlo pues ya como con los botones de Xbox de Play perdón con los botones de Play lo que podemos hacer es simplemente irnos aquí donde está Hit Hide y bueno aquí les voy a pedir que lo instalen ya que es como un complemento de la aplicación no se instala por defecto cuando ustedes compran e instalan la aplicación pero es bastante fácil solamente crear siguiente 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 y bueno aquí yo lo tengo agregado pero lo voy a borrar digamos que así está por defecto solamente le dan aquí en Refresh Device List si no les aparece su control como es aquí solamente reinicen la aplicación después de que instalen el Hit Hide y ya les va a aparecer el control lo que tenemos que hacer después es agregar la aplicación que queremos ocultar del control le damos aquí bueno yo tengo ya la carpeta el Red Dead hay que escoger el ejecutable del juego y le damos aquí en el más aquí ya aparece el Red Dead de Dimension 2 y los controles que tengo conectados en dado caso de que no les aparezcan denle en Refresh pero les comento reinicen la aplicación si acaban de instalar este complemento de Hit Hide una vez hecho esto es todo lo que hay que hacer solamente vamos aquí a Home y cambiamos el control al DualShock una vez que ya hayamos puesto el Red Dead aquí y bueno tienen que reiniciar su juego también lo pueden hacer antes de que inicen su juego pero yo lo hice para mostrarles lo del control de Xbox pero como ven ya aquí aparecen los botones de Playstation y ya aparece el triángulo el cuadro el X el círculo así que bueno ya con esto pueden jugar de manera normal el Red Dead y con esta aplicación les digo sirve más que nada para el DualSense que para el DualShock si lo pueden usar pero les digo está como más pensada para el DualSense entonces bueno esto fue pues el video por el día de hoy espero que les haya servido cualquier duda ya saben aquí en los comentarios con gusto les ayudo también la aplicación creo que vale bastante la pena solamente cuesta 60 pesos mexicanos 3 dólares entonces si es que tienes el DualSense como tu control principal como es en mi caso pues creo que conviene bastante tener esta aplicación a la mano y bueno ya es una sola compra no hay que hacer algún otro pago y bueno espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta luego